Seguimos arrasando con la música de Néstor, Gustavo, para ti con todo el corazón Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor, ¿qué puedo hacer si ya no estás igual que ayer? Mi corazón siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible, su amor jamás fue para mí Hoy solo sé que fui feliz mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo a ti Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo a ti Tú tienes la culpa por no sentir que te amo a ti Tú tienes la culpa por no sentir que te amo a ti Tú tienes la culpa por no sentir que tú eres grande, que te amo a ti Me enamoré de un lindo amor, ¿qué puedo hacer si ya no estás igual que ayer? Mi corazón siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible, su amor jamás fue para mí Hoy solo sé que fui feliz mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo, que te amo a ti Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo, que te amo a ti Que te amo a ti Y nos vamos bailando con la alegría de siempre Te canta tu grupo Herbandina